El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, Edi Olivares, aseguró que por muy bueno que sea un presidente, es muy difícil que el pueblo lo acepte en un tercer mandato. Al referirse a la reciente proclamación de la Constitución Dominicana que limite el mandato de los presidentes a sólo ocho años, Olivares señaló que la modificación es un candado para que ningún mandatario pueda perpetuarse en el poder con más de dos periodos de reelección y darle la mayor seguridad al mecanismo de elección del presidente de la república. En este sentido, Olivares favoreció que en el país se convierta en una cultura política sólo aspirar a dos periodos de gobierno.